¿Can you play the trumpet? No, I jump, I can play the guitar. This is the Ray Queen, play the guitar, play the guitar, play the guitar. This is the Toloch, play the guitar, play the guitar, play the guitar. Muy buenas tardes. El bullicio casi no nos permiten hablar, pero seguramente que con las nuevas tecnologías es posible eso y mucho más. Una vez más, en el Colegio Antares, y ya van muchos, se celebra una fiesta que es pionera. Pionera porque fuimos los primeros en dotar a la fiesta de elementos externos como podían ser los coches, los carricoches, los hinchables, etc. Y ya digo que llevamos ya muchos años y es una satisfacción para mí como director mandar este saludo a todos los Antares que ya andan por el mundo. Por España, están en Europa, están en América y ya digo que es un referente, un colegio que lleva más de 40 años dedicándose a la docencia. Y ya digo que hoy es un bullicio. Los niños se lo están pasando de maravilla. El tiempo nos está respetando, los profesores colaborando, la Asociación de Padres con una ilusión como siempre. Y los niños sobre todo que es un gran día disfrutando de estas fiestas que curiosamente se denominan fiestas de la primavera, pero que poco a poco tuvimos que ir aplazándolo hasta celebrarla siempre el último viernes de mayo. Y ya digo que es un referente a la Comarca Campurriana. Y desde aquí envío un abrazo a todos los alumnos y exalumnos que a lo largo de los tiempos han pasado por las aulas de nuestro colegio. ¿Cuáles son así las actividades más bonitas para los niños? Yo creo que los bailes es lo que más les gusta y todos los concursos, pero sobre todo el tema deportivo, que por la mañana se ha corrido el famoso maratón del Colegio Antares, con mucha participación por las calles de Reynosa. Y ya digo que lo vamos a dividir entre deporte por la mañana y ahora sobre todo los bailes, que los niños se sienten los reyes del mundo actuando en el templete, que también agradezco al Ayuntamiento de Reynosa que colabora con nosotros, junto con los cabezudos. Y ya digo que es un momento de agradecimiento a toda esta querida Comarca Campurriana. ¿Habéis incorporado profesores nuevos? Efectivamente, a la buena plantilla que siempre tenía el Colegio Antares, siempre tenemos una mezcla muy sabia de gente veterana con gente muy joven. Este año podemos decir que es una satisfacción que se han jubilado unos buenos profesores y curiosamente los profesores que hemos fichado, entre comillas, como magníficos profesores, han sido alumnos del Colegio Antares y alumnos de este dire, como dicen los niños que les hablan. Ya digo que es señal de que es imparable esa fuerza que tiene el Colegio Antares con una educación responsable, que pertenecemos a la Fundación Botín, y es algo que se logra en los niños algo más que conocimientos. Es educación, es un saber estar, es un disfrutar de la vida y es una alegría de vivir. Y siempre decimos que hay un lema en el Colegio Antares que es guía la vida hacia lo alto, que es el lema de nuestra estrella. Y ya digo que con ese lema de guía la vida hacia lo alto y con esta música de fondo, enviamos ese abrazo que decíamos. Muchas gracias. Pues gracias a ti y a seguir festejándolo. Gracias. 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 Gracias.